Una figura que personalmente no me gusta para nada Si este video llega a tener 150 me gustas La compro sin problema alguno y le hacemos un videito La terminé comprando Así es papurri, llegamos a más de 150 me gustas En el video de la cacería de figuras en la juguetería de la escalera Y sí, yo pensé que no íbamos a llegar, lo estoy completamente en esto Así que nada ¿Es una buena figura? La verdad que no, vale la pena Si te gustan las cosas raras, en la colección te va a venir bien Porque de que es llamativa lo es, claramente Así que hecho todo esto, vamos a ver la figura más de cerca Y vamos a ver si realmente por lo menos vale la pena tenerla en la colección Lo prometido es deuda papurri y vamos a abrir La peor figura de Rey Misterio Esto es... Yo no sé por qué verga sacó esto más después Es muy feo chabón ¿Qué es esta mierda? En este mal, esta figura está basado en un combate que tuvo Rey Misterio Contra Chavo Guerrero en Summerland No me acuerdo la fecha exactamente, pero nada Básicamente la razón por la cual Rey Misterio está pintado de esta forma Es porque en ese momento salió la película de los cuatro fantásticos Contra Silver Surfer Entonces, como ya saben perfectamente A Rey le encanta hacer cosplay con sus trajes Entonces directamente dijo ¿Sabes qué? ¿Qué cosplay más barato que hacer el de Silver Surfer? Y se pintó todo de plateado Así que dicho todo esto Si a ustedes les gustan las cajas Mil disculpas por lo que van a ver Pero bueno, a mí no me gustan los básicos Estoy seguro que algunos me deben estar re odiando, boludo Y ya tenemos la figura de Rey Misterio fuera de la caja Y la verdad es que sí, efectivamente es una cagada Lo vuelvo a decir, yo no sé en qué estaba pensando Mattel Pero Dios, qué mala idea sacar esta figura, boludo Al final la cara de pelotudo que tiene Rey acá Es impresionante No sé, no me gusta para nada No me gusta para nada, chavo A ver, ya lo vuelvo a decir Es una figura curiosa Es una figura que si a vos tuviste Rey Misterio O tenerla en la colección Va a llamar la atención Técnicamente va a ser el centro de atención Porque es la única figura plateada al 99% Como dije antes Pero en sí es una figura que no sé Yo no la tendría en la colección para nada Si hay algo que tengo que destacar Es que por lo menos me acabo de dar cuenta Que tiene un poquito de diseño La máscara, ahí se puede ver La coronita de siempre Los diseños a los lados de los ojos O sea, se puede ver el diseño de la máscara como tal Las águilas también están ahí presentes Y bueno, la dureza de Rey Misterio también está presente Dios, boludo Qué duro que está este headskin, chabón En mitad tocarte Después podemos ver que Está raro el pintado en los hombros, ¿no? Es como que, no sé Parece que lo metieron así nomás en la caja Pintura fresca porque se ve todo medio raro Como que si lo hubiesen pintado recién, boludo Algo curioso Que no se va a llegar a ver ni en pedo en la cámara Es que en la parte del centro, por ejemplo Tiene un pintado medio plateado Claro, es como que no llega a ser del todo Como el resto de la pieza No sé si lo llegan a ver ahí Pero tiene como un círculo medio raro No sé si es por, de nuevo, estar tanto tiempo en el empaque O es así la figura como tal Pero bueno Un detallito que quería aclarar Que también está presente en el bulto Sí, así es En el bulto de Rey Misterio también está presente Así que calculo que es algo de la figura Y no directamente del tiempo que estuvo en el empaque La articulación la verdad que está bastante bien dentro de todo O sea, se mueve la cabeza Arriba, abajo Hacia los lados Brazos también giran Entre 60 Sube hasta acá Bastante bien Rotación Punto de articulación en el codo Rotación también de 360 Rotación de 360 en la muñeca Articulación de arriba y abajo La cintura también gira a 360 Sube hasta acá la pierna Bastante bien Uy, está re duro esto, boludo Uy, hijo de puta, está re duro Tiene articulación en la rodilla Que no funciona Porque literalmente estoy haciendo una fuerza descomunal Y no funciona para nada Y tiene articulación en el pie de arriba y abajo Y un poco hacia los lados Por el molde de la bota Lo vuelvo a decir, gente Esta figura más que nada La recomiendo solamente Si te interesa tener toda la perra de Rey Misterio Porque en general Es una muy mala figura No está buena El diseño es horrible Lógicamente Por algo salió en la serie básica, gente Porque si llegaban a sacar un elite de esto Créanme que Mattel Perdía una bocha de guita En hacer una figura tan fea De Rey Misterio, boludo Pero como anécdota O como para tenerla en la colección Así si te salió barato Eh, no está mal en la colección Llama mucho la atención Bueno, ahí pueden ver Cómo queda con otro Rey Misterio Y sí, efectivamente Es recabezón del Silver Surfer Pero bueno Es lo que hay, papurris Obviamente la figura No me la voy a terminar quedando Porque fuera de joda No me gusta para nada Así que si el video llega a 200 me gustas La voy a terminar regalando Wow Sí, así es Si llega a 200 me gustas Si soy de Argentina La voy a terminar regalando, papurri Así que hecho todo esto Muchas gracias a todos por ver el video Si les gustó ya saben Suscríbanse, denle like, comenten Y también activen la campanita Para que el YouTube les dice ¿Cuántos subo videos al channel? Muchas gracias a los miembros del canal Que son Thiago, Juan LM Toyo Apalao Robin Garrido De Freaks Cave Si querés ser miembro Podés ser ahora mismo Por solo 15 pesos argentinos Papurri Realmente te lo voy a agradecer muchísimo También seguíme en Instagram No seas boludo Siempre eso cuando subo videos Además de que de vez en cuando Subo algún short Y dicho todo esto Vamos a ver si llegamos a los 200 me gustas Hasta la próxima